Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aun sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz de tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti, si te tengo a ti Y en medio de la confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz de tu bendito amor Señor, que agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía Es como el aceite dulce y fragante que se derrama sobre la cabeza y el rostro de Aarón Es como el rocío que cae sobre el monte Hermón Y sobre las montañas de Sion Es ahí donde Jehová envió su bendición La vida eterna Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti, si te tengo a ti Y en medio de la confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz de tu bendito amor Y así me refugié en la cruz de tu bendito amor Y así me refugié en la cruz de tu bendito amor Y así me refugié en la cruz de tu bendito amor